Bienvenido a mi canal Ex Arquitectura, quien te habla el arquitecto Alexis Aguirre En esta ocasión vamos a ver el comando TextAlign y sin nada más que decir empezamos Ok, déjame decirte que este comando de verdad es muy interesante y muy bueno Ok, en primer lugar a veces pasa que estamos haciendo la leyenda de un plano como por ejemplo esta Vamos a suponer que es de una casa, estamos haciendo los ambientes, que se yo Y a veces también por el apuro, el proyecto, el tiempo, tenemos que después hacer la leyenda Pronto nos vemos, esta es la leyenda es corta, pero puede ser de un proyecto, que se yo De una escuela, de no sé, de una universidad, no sé, un aeropuerto, un proyecto mucho más Grande, un edificio híbrido, que tiene pues como 18 a 20 hasta más espacios Entonces imagínate todos esos alinearlos y a veces no te queda tiempo Este comando este es interesante, si vamos primero con la premisa de que no alinees tus textos Con el comando mover uno por uno, no, este que se yo Que si bien es cierto que puedes hacerlo así, no, y copiar y así uno por uno, no Pero lo que te aconsejo es que no te preocupes en alinearlos con el comando mover Y quizás con el F8 para hacerlo ortogonal, sino simplemente con el comando textonline Este, digitas la verbiatura del comando que es TA, barra espaciadora, o entra, como ves, se activa textonline Y lo que vas a hacer antes de iniciar a hacer clic en el texto es lo siguiente Si bien es cierto puedes probar muchas cosas como dice acá, no Y para, este, pones I, como sale acá abajo, barra espaciadora Y lo puedes no alinear al centro, a la derecha o otro tipo, no, de, de, como se llama, de alineado, no, mejor dicho Lo otro que también puedes hacer es hacer la segunda opción con la O, barra espaciadora o enter Y ahí te dice, no, que puede ser, eh, distribución, no, o un espaciado en vertical o en horizontal Lo puedes probar Me parece también interesante cuando uno hace el, el S para hacer el espaciado Porque tú puedes ver la cantidad exacta que quieres que se desplace Eso sí también es bueno, te invito a que pruebes el comando y lo practiques Yo lo que quiero llevarte es a lo siguiente Es que cuando digites el comando textonline.ta, barra espaciadora o enter Te vayas de frente a options, sí, o, barra espaciadora Y le pongas en la primera que es la distribución, ¿no? De, barra espaciadora Porque aquí vamos a seleccionar todo, ¿ok? Vamos a hacer, barra espaciadora Y después vamos a hacer como dice acá, en un punto Vamos a alinearnos, pues, al título Vamos a acercarnos por aquí, puede ser en este punto Y hacemos el, el F8, ¿sí? Para que sea ortogonal Y como puedes ver, ya lo alineas Claro, lo puedes alinear al ojo, ¿no? El espaciado, pero mira, qué interesante que es eso, ¿no? Vas viendo según tu plano El espacio que te queda, puede ser ahí cerquita O puede ser más lejos Entonces yo creo que puede ser ahí, qué sé yo Y finalmente termina, pues, haciéndole quizás un cuadro si deseas, ¿no? Y listo Y viste lo sencillo que fue Como te digo, puedes probar muchas cosas por ahí Puedes probar, este, en diferentes opciones Alineado, a la derecha, a la izquierda, al centro Te invito a que lo pruebes De todas las opciones me parece más interesante esta Porque a veces por el apuro No piensas en cuánta distancia quieres entre ellos O si lo quieres a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que esta opción es muy interesante Siguiendo estos pasos, ¿no? Ya sabes De A, Text Online Entras a Options La tecla O Y le das a la primera que es la D Y ahí uno hace, seleccionas Todas las, los textos que están Este, por diferentes lados Y haces clic en un punto En este caso, pues, hicimos Clic en lo que es el título Para que esté alineado con el título Y ya está Perfecto Así tengas muchos textos Ya sabes cómo alinearlos rápidamente Te agradezco Que te hayas quedado Hasta el final del video Me ayudas muchísimo Suscribiéndote en mi canal Activando la campanita para más videos así Espero te haya gustado Déjame un like si fue así Comenta Comenta A lo mejor si conoces este comando O quizás Un comando parecido ¿No? Y compártelo con tus amigos Para aprender Es importante Compartir ¿No? La información Y así aprendemos Todos juntos Te veo en el próximo video No me falles Y sin nada más Quiero decirte Me despido Chau 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 ¡Gracias!